La planilla en la mano es fácil de explicarlo, ahí pusiste la expresión de la grabación. Sí, escúchame por eso, para hablar sobre el tema este de la planilla. Ajá. Sí, por eso también hay Mario que la explica en Tokio. Mario que la explica en Tokio. Claro, la conocen mejor. Sí, ese planilla es un montón de tiempo que está dando vueltas, en cada momento la van sumando. Sí, bueno, la planilla que muestran ahí siempre es la que dice cuánto es, las 381 bajas de bandera. Y después tiene la planilla diaria esa, esa planilla diaria yo la sabía, firma hace 20 años la técnica firma de la Comunicidad de Tenia, viste. Y sí, ahí está detallado, digo, los aportes que hace son por todo el mes, por la totalidad de los meses, viste. Claro, y ahí están incluidos los descuentos en los cuatro mil y pico que son ahora, los descuentos de los francos también y de la jornada caída. Por eso que para mí no tienen que darte 600 sino los 7.45 o 7.43 que en total. Porque después te lo van a volver a descontar. Otro tema que es un quilombo ahí que estuvimos viendo el otro día con un par de chabones, el tema de los aportes, boludo, no los están pagando los centulares, eh. No, hace como tres meses, yo estaba viendo varios desde que empezó esto, a nadie lo han depositado, a nadie lo han pagado. Nadie, no han pagado nada, boludo, eso es un perjuicio terrible, boludo. No, porque hacen la presentación de declaración jurada donde va incluido lo del chofer pero no van a pagar nunca. Se lo bajan, sacan el resumen, el recibo para pagar y no lo pagan nunca. ¿Pero por qué no lo pagan nunca? ¿El ITV cómo hacen? Y bueno, ahora el ITV este que viene que dicen que no hay que presentarlo, no lo van a controlar. Es complicidad un poco de la Muni con todo eso, ¿sabes? No lo van a pagar, le van a dar cuatro meses y no lo van a pagar. Y cuando pasen cuatro meses, van a ir con el último recién y van a quedar colgados los de marzo, abril, febrero, todo lo que no se paga. No, van a quedar todos colgados malo, van a quedar como seis meses. Y si viene a dar cuatro meses, ahora un titular, y ya tiene dos o tres colgados y va a estar ya habiendo seis, siete meses. Y va a pagar el último 931 del último mes y con ese va a pasar el ITV cuando vuelva toda la normalidad. ¡Oh, qué quilombo, boludo, no! No, lo peor que hay que tener incluida la obra social, tener incluida jubilación, todo. ¿Y ART? La obra social tampoco, tampoco la están pagando. No, la obra social está pagando largas. No, no, si bien la obra social tiene la potesta de ir a reclamarlo, a exigir el pago, porque la tiene, no puede estar atrás de cuatro mil empleadores, y si son dobles, de que te pongan la obra social al día, viste. Vale. Que ese es el problema que tenemos en el taxi, que son muchos permisores y el sindicato no lo van a coger uno por uno. ¿Qué tiene la agencia, boludo? Y el que tiene 40 chapas para administrar, que se haga cargo de los 40 y se haga cargo de los 80 choferes, tiene que haber algo que permita que se haga responsable de todo. Entonces ahí el sindicato no tiene que andar corriendo 40 titulares, va a coger un solo, que es el que está administrando. Hay mucho que piensa en la teoría que decís vos, brother. Y si el verdadero patrón en estos casos es el que administra la chapa. El que cumple el rol del titular es el que la administra, y el otro es una firma y nada más. ¿Vos qué estás? ¿No estás favor de la prestataria, diríamos? Y no sé si prestataria, no sé. Tienen que transferir a nombre del tipo que lo está explotando. ¿Cómo era eso que decís vos, brother, que estaba bueno, que tengan derecho a obligaciones? ¿Cómo era? Ah, el permisionario transitorio, que no forme blanqueo el alquiler. Está bueno eso, brother. Pues el alquiler ya existe. Existe el alquiler. Entonces tenés que blanquearlo. La municipalidad tendrá que crear de alguna manera. Una buena forma es el permisionario transitorio. Entonces vos vas y blanqueas el alquiler en la municipalidad. Vos decís, bueno, yo no la puedo explotar, se la cero. Yo, César, se la cedo a Matías para que él la explote. Bueno, porque queda un registro en la municipalidad donde Matías se hace responsable de la explotación de esa licencia. Y que tiene que tener a nombre de él los recibos de sueldo de los choferes y todo. Pasa a ser un permisionario por el tiempo que dure, no sé, pongámosle dos años como un contrato de alquiler de una casa. Sí. Por esos dos años vos sos responsable de esa licencia y de todos los gastos que traiga y de todos los juicios laborales que tengas y vos vas a responder como si realmente fueras el permisionario. Y bueno, después hay que poner el límite porque un tipo no va a tener una licencia y le va a estar cediendo a otro durante siglos. Entonces si el tipo le cedió uno o dos periodos a otro y bueno, que se le quite. Che, escúchame, viste vos la nota que le hice el otro día a las Colombias, ¿no? No, no lo he visto. Bueno, el loco que habla conmigo de Colombia, eran dos de Colombia. Uno que estaba laburando en el auto, mientras que laburaba, habla conmigo. Y el otro era bueno, era un diriger. Y contaba, vos sabés que si no era por la tona, para mí era de acá del Coro, los chavos, escúchame. Dice que se va a cualquier esquina de Colombia y se junta en vez de este taxista y hace una agrupación. ¿Cómo acá? Igual, por eso te digo. Si no fuese por la tona, para mí se me cago el taxi, boludo. Casi rompo el taxi. Escúchame. Dice que... Acá se nos genera una agrupación nueva. Bueno, acá es lo mismo. No, dice que hay un montón de agrupaciones, que cada uno va al municipio y exige por eso. Entonces, la municipalidad no entiende lo que son los sindicatos, lo que son las dueñas y las licencias, o las empresas. Dice que un quilombo. Igual, acá es lo mismo, boludo. Claro. La semana pasa, llega un chico acá, Colombia, y no quiere taxi estar allá. Íbamos hablando de cómo era acá y el... ¿Quién sabe cuánto estábamos pagando nosotros el turno, el alquiler, el medio turno? No, digo, acá no se alquila. No, dice que ahora sí. Dice que ahora vos vas y sacas el vehículo y pagas anticipado el turno por todo el día. Bueno, como en Buenos Aires hace. Sí. Claro, como yo le decía al muchacho este, lo único que estás haciendo ahí es garantizándole la ganancia del dueño. Obvio. ¿Sabes cuánto va a ser? El dueño del auto se lleva los mil pesos todos los días. Después, probablemente tú, si te fue bien o mal. Claro, le garantizamos la ganancia al patrón. Al revés. En vez del que tenga un respaldo detrás de un patrón fuerte, que le banque, si se enfermó algo, si el chofer no. Es el patrón el que va a tener siempre un respaldo de que la plata la va a tener seguro. Sí, escúchame, si es el boludo, domingo. Lo buraco. Para, 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 para.